Esto es Tacuarembó, esto es Carahuatá y este es el Liceo de Toscas de Carahuatá. Un grupo de estudiantes y sus docentes fueron reconocidos con el primer premio en investigación en el concurso internacional Open First Lego en California, con un proyecto sobre gestión de agua para riego. Ahora tienen el objetivo de hacerlo realidad en su comunidad. El proyecto trata de la recolección de agua de lluvia, de agua dulce, lo que es tradicional en nuestra cultura, pero la innovación que se aplica en este caso es básicamente la utilización de sensores para usar racionalmente este recurso natural. De hecho es muy importante para la institución en la aplicación en su propia huerta, pero también para la comunidad en general. Los productores que te preguntan cómo funciona, cómo lo pensaste, te deja mucho aprendizaje y te transmite emoción de que alguien que es mayor de edad o que tiene una experiencia previa a lo tuyo, como que reconoce un trabajo que vos hiciste en un centro educativo. En este caso son los chicos los que marcan su horario de trabajo, sus temas de investigación, realizan la investigación y como docentes nos cabe simplemente acompañarlos y organizarlos. Trabajamos más como libres, digamos, en ese sentido porque podemos decir lo que nos guste y ser como nosotros somos porque no te están evaluando, sino que vos mismo te haces una autoevaluación para decir esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal y mejorarlos entre todos. ¡Gracias!